hace cuánto empezó el problema el ruidito empezó hace meses pero digamos así fuerte hace como unos 10 días más o menos no le has puesto atención a que arrancala vámoslo con el último diagnóstico de la tarde que pasen una bendecida noche hasta mañana si Dios lo permite mi Honda Pilot hace un sonido y le hace así vea usted, póngale coco oiga no le da cosa pensar que su Honda Pilot va a andar así o peor mejor véngase corriendo con nosotros adónde a la 5010 Gareth Avenue, Westview, Maryland así que tienes que ir con tiempo disponible papayito para que se te haga un buen diagnóstico porque las cosas así a lo loco no salen buenas 2, 40, 3, 5, 4, 8, 8, 9, 7 ¿dónde miramos aceite igual? nos podemos ver ahí en la parte de enfrente ahí vemos que está cayendo aceite el alternador esa es la válvula del DVD que le está liqueando vea usted, si usted tiene ese problema y nunca le dice cuál es el problema y le está quemando los alternadores déjeme decirle que el problema lo va a tener ahí en frente ¿dónde? ahí en frente mirá papayito y entonces hay que investigar qué es lo que está pasando 2, 40, 3, 5, 4, 8, 8, 9, 7 háganle a tiempo los cambios de aceite porque es ahí la importancia de los problemas que surgen con el tiempo y entonces hay que ver